Dos cositas, quiero ser un poquito más optimista, quizás porque necesito serlo, porque comparto, soy de los que están, que necesito que esto salga bien, creo como la mayoría de los argentinos, porque vivimos acá. Pero hay datos que se puede esperar de que el año que viene mejoren. Primero, por primera vez en mucho tiempo tenemos cosecha fina, algo va a entrar. Después, la inversión en infraestructura va a llegar, y si en vez de llevársela los funcionarios, se queda en obra pública, y en realidad te da mecanismos para hacer por lo menos un poco más optimismo, por lo que dinamiza todo eso. Y después hay muchos proyectos de minería, del agro, etc., que no es solo un tema de precio, es un tema de cantidad, y como la cosecha, el clima es mejor, podés especular con que puede entrar financiamiento mucho más genuino que el financiero. Lo veremos el año que viene. Pero hay muchos, al menos en el mercado, que es el idioma que a mí me gusta ver, que es lo que veo las empresas, y después quizás lo veamos, la cotización del valor de expectativas que tienen las empresas argentinas es mucho mejor que el que tenían hace un año. ¿Por qué? No por los resultados de ahora, porque son horribles, son por los resultados que creen que van a tener el equilibrio. ¿Cómo es eso, Claudio? ¿Plantealo? Alguien cuando compra participación de una compañía, cuando compra participación de una compañía, no está comprando presente, está comprando futuro, no está comprando por el balance de hoy, está comprando por lo que cree que va a ser dentro de un año, dos años o tres años. Es más, no me estoy equivocando, dos o tres años es el inversor genuino. Y cuando te preguntan, te preguntan por rubros que hoy todavía vos no los ves o que van perdiendo plata, esto quizás lo que estás viendo ahora en el gráfico te lo separo un poquito, que tiene que ver con la micro, cómo se puede ser competitivo si querés de otro lado. Por ejemplo, Adidas, duplicó el valor en un año, está bien, ganó Real Madrid y perdió Barcelona y Nike bajó 5% este año. Pero Alemania tiene salarios altísimos, Alemania tiene un tipo de cambio súper recontratrasado, mucho más que el nuestro si quieren. Y en el fondo puede ser competitivo, una industria puede ser competitiva en un contexto. La segunda Puma, que también capitales alemanes, 28,1, Nike y Under Armour que fue la que perdió. Igual lo que quería ver es que con esta diapositiva nada más, que el mundo va a ir cada vez más a lo micro. ¿Esta es la suba de qué? ¿Esta es la suba de qué? De las acciones. De las acciones, la suba de las acciones. O sea, el que invirtió 10.000 dólares en Adidas hace un año tiene 20.000. En un contexto malo. Porque lo que quiero poner sobre la mesa es que estos números que discutimos tan globales, inflación, PBI, etcétera, sirven, pero a la larga lo que a la gente le vamos a importar o al empresario es la micro. La macro ya está en números, somos ciudadanos globales, el mundo global. Acá es, a algunas empresas del mismo rubro le va bien y a otras empresas del mismo rubro no le va mal. Y el segundo punto que planteó ahí, más atado a lo anterior, mirá este dato. Argentina sigue siendo rentable. Vos, con un bono argentino, esto tiene que ver con el blanqueo para el que elige bonos argentinos, en 11 años duplica el dinero, porque un bono argentino rinde 6,4% anual. En Brasil necesito 13 años para duplicar el dinero. En Uruguay necesito 18 años para duplicar el dinero. En Uruguay un bono uruguayo rinde 3,9% anual y un bono brasileño, con el lío que tienen político, rinden 5,3%. Si Argentina se acerca a los rendimientos de Brasil, los bonos argentinos pueden subir entre un 17 y 18%, me refiero a los de largo plazo. Ahí tienen una alternativa para financiar el blanqueo mucho más barato. México necesitas, como paga una tasa del 3,4%, necesitas 20,7 años para duplicar el dinero. Vamos a hablar una cosita por eso, no terminás, vení porque no se entiende, no se entiende, está llevando a pleno y no se entiende la placa. Esto no es su porcentaje, sino esto son un año. Cantidad de años. Los años necesarios, por eso, no terminás de entender la placa y lo estamos llevando, no se entendía nada. Argentina, en 11 años... Duplicás el dinero. Si yo compro un bono argentino al 2046, el último que... Duplicás los ahorros. No es su porcentaje, sino son años esto. Exacto, años. Y me decís, México, 20 años para duplicar una inversión financiera. Perú, 22. Perú, 22 años. Estados Unidos, 47 años. Y Estados Unidos, 47, voy a decir que no tape, ¿no? Porque quedaba alguna mala rímora de algunos que tapaban en... Pero bueno, son pelotudeces que hacemos nosotros. 47 años para duplicar el dinero financiero en Estados Unidos. Eso, hoy en Argentina, lo duplicás en 11 años. Claro. Con lo cual, obviamente, Argentina es un factor de atracción muy grande de capitales financieros. Que pueden venir, obviamente son financieros, hay industriales aquí, o gente de la industria, me van a decir, bueno, Claudio, la capital financiero, la verdad que es financiero, necesitamos que vaya a la economía real. Pero muy bien lo explicaba Feletti también antes. Mientras que la tasa sea alta, es difícil que vaya a la economía real. Lo que necesitás es bajar esa tasa, y lo que quería mostrar es que hay espacio todavía, no comparándome con Estados Unidos, comparando con los países de Latinoamérica. Bajar la tasa es equilibrio macro, no es micro. Sí, sí, sí. No, no.